Comenzamos con la quema de otro bus, nuevamente la empresa Cotransfusa. Dicen que al parecer se trataría de esas cuentas de los delincuentes que buscan dinero a cambio de que los vehículos sigan transitando por las vías de Cundinamarca. Ocurrió en la ruta Bogotá-Fusagasugá, Fusagasugá-Cabrera, y antes de llegar a Cabrera, los delincuentes sacaron el combustible, bajaron los pasajeros y le prendieron fuego. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas. Dios mío, esto se está incendiando terrible. Quemaron otro bus de la empresa Cotransfusa en Cundinamarca. Pasadas las 10 de la noche, varios hombres, al parecer delincuencia común del sector, detuvieron el vehículo, bajaron al conductor y a sus dos ocupantes, para así rociar el combustible y prenderle fuego. Sobre las 10 y cuarto de la noche, recibimos una llamada de la comunidad, alertándonos que en el sector del Alto de la Capilla, se presenta un incendio de un aerobal de Cotransfusa. Inmediatamente se llama a los bomberos y a la policía para ir a atender el caso. La policía de Cundinamarca investiga lo ocurrido y no descarta que se traten temas de extorsión a los dueños de la empresa Cotransfusa. Recordemos que otros buses de esta misma empresa han sido quemados meses atrás también en las vías de Cundinamarca. Cotransfusa.